Con éxito se realizó la Semana de la Calidad en la Gobernación de Risaralda con diferentes actividades que incluyeron el concurso ¿Quién quiere ser calidosito? y que fue ganado por Marta Salazar de la Secretaría de Educación. Asimismo fue premiada Norma Liliana Jaramillo de la Secretaría de Gobierno como la ciudadana ejemplar de la Gobernación de Risaralda. Una semana en la que se convocó a todo el personal a seguir laborando con el máximo desempeño aplicando las normas de calidad. Revisar el estado del avance en los proyectos que se están financiando con recursos de regalías en la región fue el objetivo del evento Expo Regalías que se realizó en Pereira con la participación de los departamentos de Risaralda, Quindío y de los delegados de seis ministerios. Los gobernadores y alcaldes con sus equipos de trabajo conocieron la oferta institucional del Gobierno Nacional en asistencia técnica para la formulación de proyectos de inversión y espacios de discusión con el DNP, con el objetivo de estudiar proyectos de inversión priorizados para su presentación en el OCAD.